¡Hola Gamers! Ratchet & Clank, una dimensión aparte, llega este 11 de junio para las nuevas consolas de PlayStation. Un juego muy esperado por muchos de nosotros. Insomniac Games vuelve a traernos una nueva aventura de esta pareja tan querida y se podría decir que es uno de sus títulos más ambiciosos. La diferencia es que ahora podremos hacer saltos dimensionales en diferentes puntos. Estos saltos espaciotemporales nos permitirán acortar distancias al instante y pasar de una localización a otra sin apenas tiempo de carga. Esto es posible al disco sólido de la nueva PS5, una de las causas de que el juego haya sido imposible sacarlo en PS4. Este Ratchet & Clank Rift Apart, o dimensión aparte, es un auténtico Next Gen, que saca mucho partido a la nueva máquina. Es un auténtico deleite ver ese montón de increíbles partículas y las explosiones en plena batalla, con una paleta de colores más que llamativa. Dispondremos de dos modos de rendimiento, uno en el que podremos jugar a 4K pero con 30 frames por segundo, y el modo que nos dejará jugar a 60 frames pero a 1080p. Disfrutaremos de un modo foto totalmente ajustado. Podremos ajustar el color, la luz y las sombras, campo de visión, y será divertido meterse de lleno en sus filtros o añadir objetos y stickers. También han añadido la opción de cambiar tanto el tamaño como el color de los subtítulos, algo que lo agradecerá mucha gente. En este título tendremos una aventura totalmente nueva. El Doctor Nefarius ha creado un artefacto con el que se puede acceder a diferentes dimensiones alternativas, para buscar una nueva galaxia donde por fin pueda ganar a nuestra pareja protagonista. El Doctor consigue separarlos y en el juego deberemos conseguir que nuestros amigos se reencuentren y terminen derrotando al villano. Para ello contaremos con dos nuevos movimientos, como son el dash y el wall running. Esto es un deslizamiento aéreo desde el suelo y también correr por las paredes. ¡Wow! ¡So mola! No nos olvidemos del Ray Tracing, con el que alucinaremos visualmente cada vez que entremos en uno de los mundos del juego. Como el que vimos en el State of Play, en el que nos encontrábamos en una selva con dinosaurios. Uff, sin palabras. No podríamos hablar de un Ranch and a Clack sin nombrar las armas. En este título tendremos muchas de las armas clásicas, pero también muchas nuevas como la Bars Pistol o la Sather Bomb. Todas estas armas se podrán mejorar y será muy divertido notar sus sensaciones con el mando DualSense. ¿Y qué me decís de las armaduras? Podremos cambiar el cuerpo, las piernas y el casco, mejorándolas para conseguir que nos hagan menos daño o hacer más daño a nuestros enemigos. Otra cosa importante es que tendremos diferentes niveles de dificultad. Podremos disparar tanto manteniendo pulsado todo el rato un botón, como realizando una única pulsación hasta que lo volvamos a desactivar. También podremos facilitar la puntería contra los enemigos. La retícula de la cámara ayudará a mantener el objetivo en el centro de la pantalla. Ranch and a Clack, Freeze Apart, se lanza el 11 de junio. Una auténtica maravilla tanto visual como jugable. Que solo lo podrán jugar los que hayan conseguido una PS5. Todos sabemos que eso no es nada fácil, pero seguro que pronto todos nosotros podremos disfrutar de este estupendo juego. Hasta el próximo vídeo, gamers. ¡Gracias!